Faltan 122 días y una lesión ha alejado de la Copa del Mundo al colombiano Radamel Falcao y al costarricense Brian Oviedo. Ambos aspiran a un milagro para poder jugar en Brasil, mientras que por decisión propia el mexicano Carlos Vela ha confirmado hasta el momento el tercer abandono en la máxima fiesta del fútbol. El resto de los futbolistas europeos Héctor Moreno, Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos, Javier Aquino, Javier Hernández, Neri Castillo, Diego Reyes, Héctor Herrera y Memo Ochoa están en la mira del técnico Miguel Herrera para competir por un lugar en el representativo mexicano. Difícil labor el que tendrá el cuerpo técnico de México para decidir quiénes serán los jugadores que nos representen en Brasil. La idea de que sea un cuadro con tendencias americanistas no se descarta, pues la mano del piojo en los partidos contra Nueva Zelanda fue muy clara. El campeón de la Liga MX, el León, será el segundo equipo que posiblemente aporte elementos al tricolor. Rafa Márquez, capitán de los felinos y capitán de la selección, es el único que tiene asegurado su lugar para el próximo mes de junio. El jugador que muestre compromiso y sepa ser equipo tendrá un 50% de camino rumbo a Brasil, el otro 50% lo tendrá que mostrar su buen nivel futbolístico y lo más importante, que la sombra de las lesiones no los dejen en el camino. Los encuentros de preparación se han dado como se esperaban, con garra, por parte de los jóvenes que buscan un boleto, tal es el caso de Alan Pulido o Isaac Vizuela, que ante Corea del Sur respondieron al piojo, aquí estamos. La disputa por defender el arco es tema caliente, Moisés Muñoz, Jesús Corona, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y en una emergencia hasta Jonathan Orozco podrían pelear por la titularidad. Herrera volverá a mover sus piezas y probar otras, pero el 5 de marzo cuando enfrenten a su similar de Nigeria, el viejo ha asegurado que estará usando en su mayoría a la base que viaje al mundial.